Sintoniza La sombra de la salsa punto caster punto FM La radio que te mueve Solo buena música Aquí en la sombra de la salsa punto caster punto FM La radio que te mueve Estás escuchando a DJ Solo buena música Aquí en la sombra de la salsa punto caster punto FM La radio que te mueve Estás escuchando a DJ A través de la sombra de la salsa punto caster punto FM La sombra de la salsa La sombra de la salsa La sombra de la salsa